En tierra que se precia de buenos poetas, la lírica es tradición. Creadores de literatura infantil Cienfuegueros ganaron 8 de los 10 premios de la versión online del concurso de décima mural que hace dos décadas convoca a la Casa de Cultura de Punta Brava en el municipio capitalino de La Liza. Ana Teresa Guillemí tiene a la décima entre sus estrofas preferidas y a la ciudad como inspiración. El cubano habla en ortosílabo, respiramos también, nuestras pausas en ortosílabo y pienso que es una de las maneras más fáciles y más lindas que tenemos los cubanos para expresarnos. Las décimas de Katia Borges, Orlando Víctor Pérez, Magalys Becerra, Nelson Sánchez, Silvia Valdés, Lisek Saura y Miguel Pérez Valdés inspiraron al pintor cubano español Reinier Rojas Ramos. La décima que gana, duro frío con abuelo, es una décima que tiene que ver con ese, no solo con la vida mía, con mis abuelos, la relación con mis abuelos, sino más bien el abuelo que soy. Abuelo, viste de sacos que la abuela los cosió y en casa espero yo con mis hermanos menores desperfumando las flores que ayer mi madre regó. refleja serenidad al fondo la azul bahía, cúpulas de alegría. Obras permeadas y de los 70 participantes en el certamen, integrarán la antología digital a la sombra del laurel. Ismari Barcia, Notisur.